Dígame, ¿dónde está don Gonzalo? ¡Lucía, no me vaga, Lucía! Dígame que ya la traen para atrás. No, señor. ¿Cómo que no? No, señor. Ayuda. Por favor, necesito ayuda. Está aquí. Acuérdese que a esa mujer hay que traerla viva. Hay que hacer lo que sea para encontrar a Lucía. Lo que sea. Y hacer que recubra memoria. ¿Qué pasa? Tengo que salir de aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Venga, venga, venga. ¿Quieres de ti? Me dice, pero me quiere matar. ¿En qué está metida? Ya le dije que no tengo ni idea. ¿No tiene ni idea? ¿Y todo eso le parece normal? No, no me parece normal. No, no me parece normal. Se van a poner en contacto con ustedes tres de mis hombres. Quiero que me ayuden a ubicar a Lucía. ¡Fanquí. 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 ¡Fanque! ¡Vamos moviéndose! ¡Que no salga nadie! ¡Arránchense! Se puede hacer un par de preguntas sobre el señor Miguel Gaitán. Si quiere volver a ver a su noviecita con vida, tiene 30 minutos para traerme a Lucía y el Morral. Y si no, su noviecita paga. Yo no creo que su papá estuviera detrás de todo esto. Ay, por favor, si estoy sola. Usted no está sola. No le quiero ni un minuto más. De la noche, desgraciado. Ni un minuto. Yo soy el único madrón aquí, ¿entendiste? ¡No! ¿Y si perdemos? ¿Y si perdemos? ¿Y si perdemos? ¡Gracias! ¡Encuéntrenlos y mátenlos! ¡Gracias!